Música 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 N애 t Uno Manca de Falta, nunca pogena playas por seis eninizad Ni en tu keyación cada una corocidad, no tienen apuntaba Dinero de Papá, Time de pagar el armón Dinero de Mamá, Time de gastar el armón N애 t Uno Manca de Falta, nunca Facebook Pideonia 근� Chall Gill Dinero de Papá, Time de pagar el armón Dinheiro de mamá, que no hay gastado en vaho No hay turma, en que te falta nunca, todos hablan, te marca por seis De segunda a sexta, en cada costa, todo el tiempo entra Dinheiro de papá, que no hay pagado en vaho Dinheiro de mamá, que no hay gastado en vaho Si me nega a la escuela, para viajar en moda Bu vida en amborra, a mañana una chorra Si me nega a la escuela, para viajar en la fiesta Bu vida en amborra, a mañana una chorra Ma va a la escuela Ma va a la escuela Dinheiro de mamá, que no hay gastado en vaho Ma va a la escuela Tenés fillut macho un chomalón falal No va a la escuela Tenés fillut, fémens há me achomalón falal No va a la escuela Tenés fillut, macho un chomalón falal No va a la escuela Nada, nada, cara tuji Va a la escuela, por en cuanto no hay vida Nada, nada, cara tuji Va a la escuela, por en cuanto no hay Revolution No voy a conseguir las cosas sin dinero Vienes mi利рутis我不今天的 No voy a conseguir sellin No voy a conseguir sal de дома No voy a conseguir sellin No voy a conseguir usar su li avec No voy a conseguir tu No voy a conseguir sellin N Monster Escola